La recomendación es que todo medicamento tiene que estar bajo la prescripción de un médico o el consejo de un farmacéutico, como decimos siempre. Hay que tener en cuenta que los medicamentos son de bien social, o sea, no es una mercancía que uno puede acumular en la casa por la duda la necesite. Para nada. Nosotros tenemos como farmacéuticos la obligación de pedir la receta, ¿sí? Y dispensar solamente bajo receta. Siempre y cuando nosotros tengamos una prescripción médica, el ministro también dijo, esto tiene que estar siempre bajo la supervisión médica. Sin prescripción médica, las farmacias no van a dispensar ningún tipo de antibiótico y ningún tipo de corticoide. Y te doy otro ejemplo, Cristian. Por ejemplo, ahora está muy de moda tomar el ibuprofeno porque se escucha en las redes sociales, se escucha en todos lados. Yo hago un llamado porque el ibuprofeno es de venta libre, entonces el consejo farmacéutico siempre en el mostrador es el siguiente. Siempre preguntamos si el que toma el ibuprofeno es hipertenso porque la hipertensión con el ibuprofeno se lleva muy mal, ¿sí? Y tiene que estar únicamente monitoreado por un médico porque puede bajar la calidad del antihipertensivo y a lo mejor no tenemos un dolor o no tenemos fiebre, pero tenemos la presión en 24. Entonces, mucho cuidado con automedicarse, mucho cuidado con no seguir las recomendaciones del médico y del farmacéutico.